La Junta de Reclutamiento hizo un llamado a los jóvenes de Río Verde de la clase 2006 y remisos de hasta 38 años a realizar el trámite para liberar la cartilla militar, ya que es un documento imprescindible en la gestión de documentos personales como lo es la visa o inclusive para aspirar a algún puesto de trabajo. Así lo informó la titular María Guadalupe Salazar Loredo. La clase que estamos ahorita tramitando es la clase 2006 y remisos, remisos hasta 38 años de edad, ya 39 ya no alcanza la liberación, 38 años sí. En el mismo sentido agregó que los jóvenes de la clase 2004 que no han acudido a recoger su cartilla liberada tienen como fecha límite el 28 de junio y deben de presentarse en la octava zona militar en San Luis Potosí. También otro aviso importante para los jóvenes de la clase 2004 y remisos, el día 28 de junio es fecha límite, deben de acudir a la octava zona militar en San Luis Potosí, en Casada de Guadalupe 505. La directora reiteró que este es un documento imprescindible para otros trámites burocráticos e inclusive personas que radican en Estados Unidos han acudido a la Junta para obtener su cartilla en fechas recientes. Sí, más que nada también los jóvenes que están estudiando para su estilo profesional, ahí se lo requieren para un buen sueldo, un buen trabajo, para el pasaporte, para la visa. Hay personas que vienen de Estados Unidos a tramitar su cartilla porque están haciendo un trámite ante migración, entonces se lo requieren. Por último, mencionó que cada municipio tiene su junta de reclutamiento y reverde brinda atención a ciudadanos de la cabecera y de las comunidades. Además, en la zona media no hay sorteos y todos se van a bola negra, lo que quiere decir que no realizan servicio militar. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.